... Todo listo, todo preparado. Bienvenidos a la noche de viernes... ...en Taze Sports. Con boxeo de primera. ¡Ah, boxear! Verde el pantalón de Juan y Farías. Con flecos el pantalón de Pavón, de Cristian. Ambos debutantes para la noche de Burlingan. Sur de y derecha. Pecho y cabeza, buscó Farías en el arranque. Un poco más largo Pavón. Que mete ese jab al rostro de Farías. Sintió la mano, ¿eh? Llegó a la pera el jab. De Pavón contra Farías. Si Farías tiene cuerpo de super gallo, si me apura gallo, hoy está peleando en pluma. Largo para la categoría Pavón. O corto para la categoría Farías. Se cierra y va a buscar. Lo hace pasar de largo bien el de Mar del Plata. Es más ágil, o cuanto menos está más despierto con las piernas, Pavón. Primera vuelta. Sí, ahí llegó Farías. Primera vuelta de cuatro. Se planta Farías, Guerrero. Va Juani. La joyita le dicen al de Mar del Plata. Lo tiene que mostrar, ¿eh? Esos apodos te levantan o te condenan. Metió el cross de mano izquierda Farías recién. Queda un minuto 15. ¡Ojo, ojo! Que pisó casi fuera del ring. Sí. Voló el cartel. El zócalo. Con el riesgo del caso. Se va el humo Farías, se va el humo. ¡No! 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 El brazo zurdo extendido, Pavón. Con el jab. Chocaron. La cabeza. ¡Fox! Las veces que lo largó le dio rédito dividiendo. Choque de aperturas. Apra de mano derecha. Llega el cross de mano derecha. Llega el cross de mano izquierda. Abajo quema Oma. Ahora Farías. Sintió en la mano Pavón, ¿eh? Pasa atrás. Lindo primer round. Se fue armando. Farías estaba muy errático, pero encontró acierto sobre el final. De la mitad para adelante, en realidad. Buena primera vuelta. Prometedora para lo que viene. Le hace señas, Osa, como que... Dale, dale, dale. Castigá, le piden al de Mar del Plata. Cerrado su primer round. Con rincones. A boxear. Prendemos camino de vuelta a dos. Pantalón verde para Farías. Pantalón blanco. Y con flecos para Pavón. Arrancó con toda la vuelta, ¿eh? Cara o seca parece la pelea. La moneda está en el aire. Veremos para qué lado cae. Se amaca. Farías lo encontró recién Pavón. Se amacaba de un lado para el otro hasta que tiró el gancho Pavón. Llega la zurda arriba de Farías. Linda pelea para abrir la noche en boxeo de primera. No le conviene a Pavón ir al cruce, meterse en la corta. Es mejor Farías. Lo hizo errar varias veces. Y es mejor con los ganchos que da la impresión el pantalón, el chico de pantalón verde. Corriendo el capítulo 2. Empieza a entrar en la ruleta de Hurling en la pelea. Entró en el juego Pavón de Farías, me parece. Claro, Farías asume una postura expectante. Cuando se acerca Pavón le tira. Por eso insistimos que debe estirar la izquierda. Ahora la derecha porque se paró como zurdo el chico de Mar de Plata. De zurdo el de Mar del Plata. Pie derecho adelante. Tira doble gancho. Buena para la izquierda. Bien por Farías que intercambia golpe, que tira abajo. Que busca arriba. Se planta también. Atención que el que acierta gana acá. Los dos llegan. Los dos llegan y llegan con peligro. Sí, sí. 1-15. Plantando sepabón también. Se para el árbitro. Pelea explosiva. Le queda un minuto a la vuelta. Pierden energías. Las manos duelen más. 55-54. Pendenciero, buscador Farías. Guapo. Va al frente en la noche. Se cierra Pavón. Y gasta menos energía Farías. Está plantado esperando. Trabajando ante el avance de Pavón. No sé si gasta menos o tiene menos. Cierren ahí. Le grita el rincón a Pavón. A buscar Farías. Tiró al cuerpo. Queda agarrado. Se va al capítulo 2. Mitad de pelea. Se para el árbitro. Suena la campana. Señoras y señores. En una entretenida pelea de arranque. La tiene empatada el comentarista. Está buena la pelea. Arranca el capítulo 3. Pantalón verde para Farías. Pantalón blanco para Pavón. Debutantes. Uno de Junín. Otro de Mar del Plata. Vestió la derecha Pavón. Doble izquierda. Llegó la derecha arriba. Se planta Farías. Se planta Farías derecha. ¡Y la bomba que llena de espino! Llegó pataleando en el rincón Pavón. No está bien, ¿eh? Encontró la derecha Farías. Encontró la derecha Farías. Encontró la derecha y la victoria. Final, 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 final. Está para el árbitro. Llegó la bomba de Junín. Metió a la derecha Juani. Debut. Victoria. Y festejo en familia. Mira, los Farías lo hicieron otra vez. Bien, amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los 40 segundos de round número 3. Ganador por knockout técnico. En su debut profesional fab. Al pújil del barrio La Vaca en la ciudad de Junín. En la provincia de Buenos Aires. Juan Ignacio Farías. Junín, Junín, Junín. Victoria de Farías. De uno de los tantos Farías. Este debutó. Le dicen Juani. Y el pibe se lleva a un local maravilloso. Señores, tomen asiento. Que con consejos de primera.